Esta noche el condado Prince George activa una medida para ponerle freno a la violencia juvenil. Te informa María René Varillas. Y Alberto Pimienta, en este momento María René está en vigencia, el toque de queda para menores en el National Harbor después de que el fin de semana pasado cientos de jovencitos estuvieron involucrados en peleas y vandalismo ahí en esa zona. Así que vamos en vivo con Freysis Casado precisamente hasta el National Harbor. Freysis, ¿cómo está el panorama en este momento? Alberto, el panorama aquí es típico de un viernes. Mucho tráfico vehicular, vemos personas caminando, escuchamos la música de los restaurantes. Ahora lo que no es típico de una noche de viernes es esto justo detrás mío. Observen aquí todas las luces de las patrullas en este lado. Miren cómo están ahí en filita y no se trata de un robo, un crimen que están investigando. El motivo aquí está. Se trata de ese toque de queda para menores de edad aquí en el condado de Prince George's. Una medida que muchos me dicen esperan lleve a soluciones más permanentes. Ya sea a pie o en carro, quienes llegaron hoy a National Harbor fueron recibidos por letreros y múltiples patrullas de la policía. Aún así, no todos sabían de qué se trataba. No, 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 este, no entiendo. No, bueno, primera vez que vengo por acá. Cuando salimos recién me di cuenta de que había un montón de policías o no sabía de qué se trataba. A partir de las cinco de la tarde no le fue permitida la estadía en el National Harbor a menores de 16 años sin el acompañamiento de un adulto. A mí me parece perfecto porque si no es así nosotros los padres a veces no tomamos acción de los hijos que los dejamos sueltos y a veces ni sabemos a dónde andan. El suceso surge después de estas imágenes. Según la policía unos 800 adolescentes y niños tan jóvenes como 8 años estuvieron participando de comportamiento delictivo que hizo sentir inseguros a vecinos y comerciantes del área. Estaba esto cubierto de niños sin supervisión y estaban robando los vehículos estaban vinieron con en grupos yo creo que estaban en gangas o en ¿cómo se dice gangas? En pandillas en pandillas en diferentes pandillas estaban agrediéndose del uno al otro. Aunque desde residentes hasta visitantes y personal de negocios como Rosa Mexicano consideran la medida necesaria. Lo veo como una precaución y resguardo al menor de edad como el servidor como al empleado como hasta para ellos mismos. Incluso creen debería ser permanente. Debería hacerse como constante los fines de semana bien sea un sábado o bien sea domingo para que se tome otra vez como el control. Sin embargo para quienes más impacta la medida es muy dura. Es muy temprano. A unos le gusta salir después de las 6 pero ya yo pienso que ya después de las 8 ya un tiempo ya como bien. La tarde del viernes vimos al jefe de la policía del condado Prince George conversar con negocios en la zona. We had to take the corrective action in order to make this beautiful place. Le dice a Telemundo 44 que esta hará la medida correcta para continuar manteniendo seguro este hermoso lugar. Bueno y recordemos que el toque de queda son los viernes sábados y domingos de 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es importante mencionar que el consejo del condado tiene un proyecto de ley que está observando y que podría expandir esta idea de establecer toques de queda en ciertas zonas. Mientras tanto aquí siguen los agentes monitoreando esta zona para que este siga siendo como lo es ahora mismo un viernes tranquilo y no se repita lo que vimos en esas imágenes. En vivo desde el National Harbor Freysis Casado regreso con ustedes en el estudio.